Aquí yo les canto esto, porque me gusta probar, porque me gusta probar. Aquí yo les canto esto, porque me gusta probar, porque me gusta probar, porque me gusta probar. También a mis compañeros les gusta mucho tocar, pero del puerto viejo yo no me voy sin bailar. Gracias por ver el video. Gracias.